Muy buenas a todos y a todas en este segundo capítulo del nuevo formato que estoy lanzando. Espero que hayan disfrutado del primer capítulo donde hablaba del rol de la creatividad a la hora de hacer bebidas. Y hoy, después de los mensajes y los comentarios de este primer capítulo, voy a hablar de otro tema que me parece muy muy interesante, que son los descansos activos. O por qué es la importancia de desconectar para volver a conectar. Y es tan importante esto en mi concepto de entender la creatividad y la elaboración de recetas, que forma parte de distintos puntos de mi sistema de 5 pasos para crear recetas. Si todavía no conocéis el sistema, os invito a que os registréis en la página web para asistir a la formación gratuita que tenemos del concepto Aprende a Mezclar con Sentido. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no todos somos iguales a la hora de afrontar la creatividad. Cada uno tenemos distintas habilidades y tenemos que entenderlas como tal. Pero esto de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que nos va a encajar en muchos de los perfiles a la hora de afrontar nuestras recetas. Para ejemplificar un poco lo que os quiero contar, vamos a hablar de algo que seguro que os pasó alguna vez. Que es que de repente, pum, te viene una idea o en el momento menos esperado, pues tienes que pillar una libreta o tienes que apuntar en el teléfono algo que recordaste, alguna cosa puntual. Y yo lo que me quedo con esto es, si sé cuándo me vienen estas ideas o soy capaz de asimilar cuándo me vienen estas ideas, ¿por qué no las esfuerzo? ¿Por qué no busco repetir este momento de Eureka? Este momento de que me vienen las ideas. Y de eso va este bloque, de cómo podemos llegar a forzar estos momentos de Eureka. Pero antes de contarte cómo consigo generar estos momentos, te quedará un poquito de contexto. Y aunque no soy ni un teórico de la creatividad, sí que me gusta investigar un poco la historia para entender mucho mejor el momento actual. La creatividad en la antigüedad tenía un punto de vista muy distinto al que vemos ahora. Primero estaba muy ligada o estaba muy vinculada a una posesión demoníaca o divina. Y también se creía que era un acto involuntario, que nosotros no éramos conscientes o no teníamos control sobre nuestro proceso creativo. Por lo que se relacionaba mucho con la locura o con una posesión divina. Incluso Sócrates en alguno de sus textos condiciona el acto creativo a la posesión y contrapone el don creativo a la acción inteligente. O sea, Sócrates como otros pensadores de la época creían que si eras inteligente no podías ser creativo. Más adelante, ya en el nacimiento, se creó y consolidó la teoría de la inspiración creativa bajo la figura del genio creativo. Que esto significaba que ya no te poseían, sino que el espíritu creativo estaba dentro de la figura del artista. Pero lo que sí que seguían pensando es que este genio creativo se iba a otro estado de consciencia. Que en el proceso creativo no era consciente de lo que estaba haciendo. Obviamente hoy en día tenemos una visión muy distinta de cómo funciona el cerebro a la hora de generar ideas. Y vosotros si os sentís identificados un poco con este concepto de fluir o de flow a la hora de crear vuestras recetas os recomiendo que leáis un libro de Mijali, bueno el apellido es impronunciable. Para poder seguir mejor estas recomendaciones de libros en la página web de dashwords.com barra blog ahí es donde voy a ir poniendo unos pequeños resúmenes y las recomendaciones de libros relacionados con el tema que estoy tratando en este nuevo concepto. O sea que os recomiendo que también leáis a Mijali tanto este libro de flow como otros que tiene de creatividad porque es muy interesante esta visión mucho más moderna del fluir a la hora de crear recetas. Vamos a intentar otra vez volver al concepto de descansos activos. No sé si algún teórico en creatividad, me imagino que sí, pues ha desarrollado más el tema. Pero para mí hay una analogía entre la contraposición que antes hablábamos del don creativo con la inteligencia. Que decíamos que no podía ser inteligente y creativo a la vez. Y hay una teoría pues más moderna que la desarrolló Guilford que lo que habla es de dos tipos de pensamiento. Que sería el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Bueno después también leí sobre otro que sería la metacondición pero ahí ya no me voy a meternos. Vamos a quedar en pensamiento convergente y divergente. Que yo creo que es muy interesante para entender este concepto de don creativo e inteligencia que hablábamos antes. El pensamiento convergente se centraría en solucionar problemas de una forma analítica y racional. Y lo que vamos a hacer es intentar tener una solución obvia o la mejor solución para un problema. Mientras que en el pensamiento divergente lo que vamos a hacer es intentar buscar muchas soluciones para el mismo problema. O sea no nos vamos a centrar solo en la solución obvia o en lo que consideramos que es la mejor solución. Sino que vamos a buscar pues distintas visiones de esa misma solución. Y para mí es muy interesante volver otra vez a lo que hablábamos al principio ¿no? De cuando utilizas el intelecto que sería esa forma racional de solucionar problemas. Y cuando de alguna forma intentas buscar otro tipo de soluciones igual no tan lógicas, igual no tan fáciles para solucionar ese problema. Que sería pues ese pensamiento más creativo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en este fluir, en esta búsqueda de distintas soluciones para el mismo problema, van a salir soluciones buenas y soluciones no tan buenas, incluso muy malas. Entonces ahí es donde para mí es muy importante entender la importancia de estas dos visiones para el mismo problema. Y de ahí que en mi concepto de los cinco pasos para crear recetas están las dos. Igual en una primera fase es un pensamiento más analítico, más de investigación, más racional. Después ya pasamos a un pensamiento donde vamos a intentar buscar este tipo de soluciones distintas. Vamos a abrir más la mente, no nos vamos a centrar solo en la solución obvia. Y después tenemos que volver otra vez a este pensamiento más racional para verificar que la idea es buena o no es buena. Yo creo que es muy importante tener esa capacidad de saltar de un tipo de pensamiento a otro. No podemos ni ser solo racionales porque nos va a salir una idea muy encorsetada, ni ser solo creativos con ideas muy locas porque es muy posible que esa idea no vaya a cumplir las expectativas que tiene nuestro cliente. Y para mí la gran dificultad que tiene la creatividad es eso, en este equilibrio entre lo creativo y lo práctico y lo funcional, que yo creo que el concepto actual de Design Thinking va un poco por ahí, cómo aplicar toda la nueva técnica de la creatividad a solucionar un problema concreto. Y también lo que dije al principio, hay distintos tipos de personas, distintos tipos de creatividad y cada uno le va a funcionar más unas ideas o otras, o unas formas de afrontar este pensamiento divergente que otros. Y en este punto podríamos hasta volver al concepto de creatividad o a la definición de creatividad que di en el primer capítulo, que era la capacidad que teníamos de juntar cosas, de juntar información. Entonces nosotros utilizaríamos ese pensamiento convergente, ese intelecto para conseguir esas cosas, estudiar técnicas, estudiar tendencias, leer, formarnos y después ese pensamiento divergente pues para dejar volar la imaginación y juntar esas cosas de una forma distinta. Y ahí es donde tenemos que manejarnos o donde tenemos que generar esas distintas formas de solucionar ese problema. Y para conseguir forzar estas conexiones podemos hacer distintos ejercicios, como pueden ser lluvia de ideas, juegos de rol o distintos ejercicios para generar ideas, pero también podemos jugar con el concepto de descansos activos, que lo que vamos a hacer es que las ideas se vayan ordenando en la cabeza un poco a su aire. Si vuelves otra vez a pensar en cuándo surgen estas ideas repentinas, de las que hablamos antes, seguro que me dices que es cuando no estás haciendo nada, o cuando estás a gusto, o cuando estás tranquilo. Pero realmente no solo es en estos momentos, sino también es o se producen cuando estás haciendo cosas de una forma mecánica. Realmente cuando pasa cuando estás cocinando, cuando estás conduciendo, cuando estás paseando, cuando estás andando en bici. Y aquí lo que provocamos es que no estamos ocupando nosotros el cerebro con un mensaje directo, con una acción. No le estamos diciendo al cerebro o al cuerpo lo que tiene que hacer. Realmente estamos haciéndolo de una forma mecánica, entonces como el cerebro puede trabajar en un segundo plano, por decirlo de alguna forma, y es donde empieza a generar estas conexiones distintas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar esto. Hay gente que también le pasa cuando estás duchando, que le llaman duchas calientes. A otra gente le pasa cuando te metes en la cama. Entonces si nosotros identificamos cuándo son estos momentos donde nosotros estamos a gusto, donde nosotros somos capaces de liberar la cabeza, pues si es caminando, pues lo que vamos a hacer es intentar ir al trabajo andando, o salir de una parada antes del metro, o buscar cómo podemos hacer para todos los días generar esta acción, generar este tipo de pensamiento divergente. Cómo podemos hacer para darle a nuestro cerebro este hueco. Si es, pues cuando lo metemos en la cama, pues provocar ir a la cama un rato antes, y pasar en la cama despierto un ratito, pues para generar estas conexiones. Extremadamente importante, siempre lo digo, es conocernos a nosotros. Si nosotros no conocemos cómo funcionamos, siempre vamos a estar pendiente de lo que nos dice otra persona. No tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a mí me funciona esto. Realmente, obviamente yo estoy diciendo lo que me funciona a mí, pero vosotros lo que tenéis que buscar es cómo os afecta esto a vosotros, en qué dinámicas vosotros estáis más cómodos, y así es donde vosotros vais a poder encontrar estos momentos de conexión, que yo creo que son muy, muy importantes. Obviamente el conocimiento es importantísimo, este pensamiento, este pensamiento de convergente, de estudiar, de pensar racional, es muy importante, pero para mí también esta otra forma de generar conexiones, a mí me funciona muy bien, y yo creo que le deberías también dar una oportunidad. Pero si esto de que las ideas vengan a ti y no va mucho contigo, para mí es muy importante también entender los descansos activos, como algo que me va a permitir pillar perspectiva de lo que estoy trabajando. Hay una metáfora que me gusta mucho, que es que muchas veces los árboles no te dejen medir el bosque. Yo creo que esto es importante de entenderlo, porque muchas veces estás tan dentro de un bosque, tan dentro del concepto que estás trabajando, que no te das cuenta de que si te subes a la montaña y lo ves desde arriba, lo ves con perspectiva, pues pillas un contexto mucho más general, y vas a ser capaz de entender mucho más en lo que estás trabajando. Y va un poquito de ahí, muchas veces cuando estamos trabajando en una investigación, estamos tan cerrados, tan metidos en la técnica que queremos proponer, en las tendencias, que no somos capaces de encontrar ese punto que le da sentido a todo, ese punto que une, que va a marcar esa diferencia. Entonces, si nosotros salimos, si nosotros nos despejamos, si nosotros hablamos de otro tema, vemos cualquier tontería, nos salimos un poco de toda esta inmersión que estamos haciendo en el proyecto, es mucho más fácil que cuando volvamos a entrar en el proyecto el día siguiente, con una mente un poquito más limpia, pues nos van a salir muchas más ideas, y igual no nos salen mucho más ideas, pero sí que vamos a tener una mente mucho más clara de la propuesta de valor que podemos generar. Yo creo que es muy, muy, muy importante de entender. Y es tan importante también este punto, que yo incluso, en el sistema de cinco pasos para crear mis recetas, en el último, que es la, bueno, en el cuarto, que es la verificación, a mí me gusta también, una vez que acabo una receta, una vez que acabo un proyecto, una vez que acabo, pues, cualquier cosa, como puede ser este podcast, lo que hago es lo dejo 24 horas, 48, 48 horas, y no lo toco. Y después, cuando vuelvo, bueno, hago otras cosas, me meto con otros proyectos, trabajo con otras recetas, lo que sea. Y después, cuando vuelvo, vuelvo otra vez a verificar si es lo que quería, si es lo que no, porque vuelvo a hacer lo mismo. Muchas veces, como estamos tan metidos en lo que estamos haciendo, intentamos forzar las cosas para acabarlas. Así funciona, así funciona nuestro cerebro. Entonces, muchas veces hacemos conexiones que no son tan válidas, o no son tan obvias. Y en el momento que nosotros salimos y volvemos a entrar, pues, esas conexiones saltan mucho a la vista. Entonces, también os recomiendo siempre, antes de entregar un proyecto, o antes de acabar una receta, o antes de dar por concluido algo, dejarlo como 24, 48 horas, para que tu cabeza también se limpie un poco de todo lo que has metido dentro, y lo puedas cerrar. Y para mí, si os fijáis, todo lo que tiene en común también todo esto que estamos hablando, de estar a gusto, estar tranquilos, está muy, muy, tanto, bueno, tanto a nivel personal como profesional, está muy ligado a estar a gusto con uno mismo. Para mí, durante mucho tiempo, estos puntos de desconexión, pues, los canalizaba, pues, a través del deporte. Era a mí como mi válvula de escape. Después, más adelante, como hace 7 años más o menos, pues, empecé ya a meterme más en el mundo del yoga. Yo, pues, hago una variante del yoga que le llaman astanga, que son como unas series dinámicas, que siempre haces lo mismo, y me permite, pues, generar como una meditación, una meditación activa. Más adelante, pues, ya, pues, poco a poco, yo me fui metiendo también en las respiraciones, y hace como algo más de un año, año como año y dos meses, año y tres meses, que medito todos los días. No hay un día, en los últimos años, año y tres meses, que no medite. Entonces, para mí es muy importante también conocernos, lo que hablábamos, conocernos, ver cuáles son estos momentos de desconexión que a nosotros nos funcionan bien, que para mucha gente puede ser tomar una cerveza con amigos. O sea, yo lo canalizo de mi forma. Cada uno tiene que encontrar esa forma donde canalizar todas estas ideas y dar estos descansos a tu cabeza para poder mantenerte activo. Pues, no mucho más. Espero que hayáis disfrutado también de este segundo capítulo. Acordaros, en dashworsors.com barra blog a día de hoy, ahí es donde voy a poner estos resúmenes y estos links a libros o a cualquier cosita que vayan saliendo. Después lo pasaremos a javiercaballero.es barra blog. Y ya sabéis que cualquier cosa me decís y nada, no mucho más. Nos vemos.